Bueno, en realidad lo que hace el arquitecto Cocinero es una presentación administrativa y que incurren varias contradicciones, ¿no? Primero que es un procedimiento absolutamente dentro del marco del Convenio Colectivo de Trabajo 366 que no hay, como él por ahí difunde, un incremento de la planta indebido sino que está dentro del marco de los 1.186 cargos que tiene la universidad y que por otro lado, digamos, ha sido algo que se ha trabajado de esta manera inclusive en aquella gestión en la que él fue parte, ¿no? Entonces, la verdad que se han dado todas las declaraciones, el Consejo Superior votará en consecuencia y, bueno, lo que tiene que entender es también que los consejos son democráticos y que uno tiene que de alguna manera aceptar las decisiones que éste tome, ¿no? Nosotros en este momento estamos recibiendo muy pocos fondos para funcionamiento solo se recibió enero y luego febrero y no se ha producido todavía el ingreso del mes de marzo así que esos recursos, bueno, son bastante exiguos, ¿no? Y a la vez sumar discusiones que se hacen públicas por temas que no son como ellos lo plantean en marco de la ilegalidad ni mucho menos la verdad que no hace muy bien en la universidad Son esas situaciones que uno no quisiera estar nunca, ¿no? Porque estamos absolutamente tranquilos y conscientes del proceso que hemos llevado adelante de regularización, proceso que todavía no ha terminado Muy conformes porque realmente el Consejo Superior, salvo la figura del cocinero que es el consejero denunciante, ha sido contesté con el mandato que oportunamente le dio a sus paritarios Nosotros desde la Comisión Negociadora a nivel particular conocida habitualmente como paritarias pedimos antes de empezar todo este proceso al Consejo Superior que expresé expresamente di ese mandato amplio porque implicaba regularizar cargos que no estaban implicaba completar la planta no docente implicaba normalizar situaciones precarizadas de trabajo como eran las asignaciones transitorias de funciones implicaba un ascenso de categorías de 7 a 6 es decir, hay todo un proceso involucrado en la regularización que bueno, podía llegar a ser polémico por eso esto arrancó con el mandato del Consejo Superior mandato que curiosamente el arquitecto cocinero como bien lo expresó recién el consejero Velasco había dado su autorización es decir, que a nosotros nos ha sorprendido pero sobre todo nos ha sorprendido la acusación de ilegalidad o de acuerdos entre gallos y medianoche que son los términos que lo ha usado cuando en realidad todo fue público todo fue en el ámbito de las paritarias se dictaron los actos administrativos correspondientes y en la paritaria participaron absolutamente todos los representantes de la universidad los titulares y los suplentes nosotros el proceso este está consolidado creo que hemos avanzado bastante queda por avanzar todavía quedan contratados bajo figuras irregulares en la universidad que hay que normalizarla la dotación de cargos está porque hay muchos compañeros que se han jubilado y cargos que no han sido nunca ocupados estamos en un proceso de paritaria ahora en la comisión negociadora a nivel particular donde estamos planteando algunos mecanismos de ingreso para que queden de una manera u otra normativizadas en un acta paritaria de alcance general y que no tengamos que andar con estos vaivenes de una resolución del año 2018 para hacer un concurso abreviado de ingreso virtud de un acuerdo paritario u otro acuerdo paritario que en función a la urgencia a la oportunidad y al mérito de la conveniencia que se resolvió utilizar otra vía y y CC por Antarctica Films Argentina